Por parte del yerno de la víctima, el lugar era la dueña de esa empresa y con su yerno tenía una relación muy estrecha, habían estado muchos años comiendo juntos. Prácticamente, el autor de los hechos había vivido a la sombra de la víctima y de su marido, hasta el punto de que ellos son los que le dieron trabajo en la empresa que desde muy jóvenes habían fundado. Y lo hace a base de dándole dos palazos en la cabeza, a muy poca distancia, como ya veremos, que no le causaron la muerte instantánea, que la dejaron ciega y que murió desangrada. Y además, es un crimen horrendo por el motivo, es un motivo de poder, es un motivo de dinero. Unas personas que ya tenían suficiente dinero, mucho más dinero que la mayoría de los españoles, podemos disfrutar. La prueba que se les va a plantear a ustedes para que diste un veredicto, es una prueba de indicios. No es una prueba directa, ya que se ha cometido el hecho delictivo. O sea que de los indicios se debe deducir con toda claridad, aplicando las reglas de la racionalidad humana, que se han cometido un hecho delictivo, en este caso, un asesinato. Ya, pues suponiendo que se agobiase, que se tendría mucho que agobiar, porque una persona que está dispuesta a entrar en un lavadero con una pistola con silenciador, no debe ser una persona que se agobie fácilmente. Pero bueno, vamos a suponer que se agobiase y se marchase. ¿Era necesario pegar el segundo tiro, cuando estaba ya con la cabeza apoyada, para rematarla? Yo no he visto ningún robo, ni tengo conocimiento de que eso haya pasado a ninguna vez. ¿Qué manía le tenía a esta señora para querer matarla? Por eso, y para resumir, ya digo que efectivamente el indubio debe ser a favor del reo, eso está claro, pero yo creo que aquí no puede caber ninguna duda de que estos hechos lo cometió un humano, no fue un extraterrestre, y que el único humano que pudo cometer los hechos fue el acusado, y que fue el que los cometió. Por tanto, solicito de ustedes un veredicto de culpabilidad, y solicito igualmente que este crimen tan horrible no quede sin castigo. No voy a referirme a que el acusado ha hecho uso de su derecho a no declarar, porque alegaba que se encontraba débil psicológicamente. Efectivamente, su señoría, la señora magistrada, le dijo que era un derecho constitucional, y es verdad, es un derecho constitucional, pero, como también dijo la acusación particular, las personas de la calle pueden pensar que el que calla cuando se le acusa de algo es porque algo tiene que ocultar, eso es lo que dijo la acusación particular, pero nosotros somos juristas y los juristas sabemos que el acusado tiene derecho a no declarar. Bien, él declara teniendo, digamos, indicios fuertes en su contra, cuando él tiene que dar alguna explicación de los indicios que hay en su contra. No cuando no hay nada contra él, porque eso no hay nada contra él, él se puede callar y entonces, ¿por qué voy a contestar si no se me imputa nada concreto ni nada fuerte de prueba para que yo tenga que declarar? Pero cuando sí hay indicios fuertes, suficientes, él tiene que declarar, él tiene que dar alguna explicación. Si es inocente, tiene que dar alguna explicación. Y si no da alguna explicación, los tribunales, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional, dicen que se tienen que sacar consecuencias incriminatorias. Que se tienen que sacar consecuencias incriminatorias. Dice incluso la sentencia del Tribunal Constitucional 202 de 2000, que en un supuesto de existencia de unos indicios previos, la omisión de explicaciones acerca del comportamiento enjuiciado en virtud del legítimo derecho de guardar silencio, puede utilizarse por el juzgador para fundamentar la condena. Dice, a no ser que la inferencia no estuviese motivada o la motivación fuese irrazonable o arbitraria. O sea, que cuando hay unos indicios, unas, digamos, unas acusaciones, la persona que es inocente tiene que hablar, tiene que decir, tiene que explicarnos, tiene que explicarnos. Por muy débil psicológicamente que esté, por muy débil, una persona inocente, aun en el lecho de muerte, estaría queriendo explicarse, diciendo su verdad, el porqué, el porqué es lo que se le acusa, no es cierto, no es explicable, no es su habilidad de haber ocurrido. Entonces, empezaron hablando de un robo, pero terminaron diciendo que sería un sicario. Y se nos dice que para llegar a esta conclusión, porque ya a partir de un determinado momento, porque la teoría del robo se abandona casi medio, del acusado y de su familia más estrecha. A ellos le dicen, ¿cómo va a ser un robo si no se han llevado a nada? Pero, claro, hay que buscar alguna explicación a esto. Y entonces, es cuando se enganchan a la teoría del sicario. A saber qué se habrá hecho en Sudamérica, allí son muy violentos, allí se la gastan así, a ver qué habrá hecho Vicente en Sudamérica, qué tensiones empresariales habrán allí, que nos han enviado un sicario. En primer lugar, esta señora fallecida, no era la imagen de la empresa, esta señora fallecida era una ama de casa, una ama de casa, que no la conocía nadie. Aquí en Alicante sí, pero en Sudamérica, de nuevo, no la conocía nadie, porque el representante de Sudamérica de esta empresa era el señor Merer, que estuvo aquí, que era la cara visible de la empresa de Sudamérica. Esos de robos que no se han llevado nada, sí, también es evidente que ha habido casos de robos que no se han llevado nada, y ha habido muertes o heridas graves, sí. Todo esto estamos de acuerdo. Lo que no presenta ninguna sentencia es que una persona, por un robo, la hayan ejecutado, no la hayan robado, la hayan ejecutado, porque esto lo que hay aquí es una ejecución.